El pelotazo que va para el Viruta, no pudo Guillermo, la controló el 9, va Viruta, cayó en el área. Cayó en el área, penal, 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 la cobró Línea. Penal, 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 penal para Racing. A mí me dejaba la sensación que era penal, el árbitro lo vio, en línea dudó y terminó cobrando penal. Penal para Racing Club de Montevideo, para mí la penal es. Yo no la vi tan clara, Nico, vos sabés que lo que veo es que Guillermo Rodríguez falla en el control, veo que el Viruta, a ver así, logra controlar la pelota y siente el contacto arriba del pichón Núñez. No logro ver un empujón claro de Cristian Núñez, sí veo que hay un contacto y Vera, inteligente, entiende que apenas siente el contacto se tiene que tirar, por eso lo hace dudar al árbitro. Línea está al lado, tiene que ver mejor que yo la jugada, pero no veo con claridad un penal, por lo menos a primera instancia, Nico. Bueno, se va a venir cantera, creo, si no me quedo con Mateo en el equipo de la IASA. Va a venir la falta por parte del equipo de Racing, va a venir el penal. A mí a golpe de vista en relato me deja la sensación que había sido penal. Lo confirmo viendo la tele, el pichón Núñez le apoya la mano a la espalda y enseguida el Viruta Vera se deja caer. La viveza criolla, la viveza del delantero que siente el contacto y se deja caer, pero no hay penal de ninguna manera. Bueno, igual no podés tocarle la espalda dentro del área. Pero es un toquecito así, Nico, un apoyo. Bueno, pero en línea no se tira si es un apoyo o no. Compró, compró. En línea de acá, yo como compré yo de acá, compro línea también. Pues lo toca la espalda y compra. No debería, está más capacitado que usted para impartir justicia, se supone. Bueno, se supone que entró toda la semana, eso está claro. Va a venir el penal por parte de Racing. Yo por algo estoy relatando el partido y él se dedica a terminar cobrando las faltas. Es increíble, cada vez la miro y cada vez más la sensación de que no hay penal. Es un simple apoyón de la mano del pichón Núñez sobre la espalda de Vera, que enseguida se desploma, se deja caer. Bien Vera. Sí, claro, está bien. Fue a estudiar teatro, se tiró el suelo, ganó. También es una tontería del pichón tocar la espalda, por más que esto sea fútbol y no haya sido infracción. Acá de lejos en línea puede comprar. El árbitro no compró, peor era el árbitro que se dejó llevar por en línea. Sí, claro, está claro. Igual están 1 a 1, ¿no? Por el penal que hoy no le cobraron a Paz de Sudamérica, que no era. Va a venir el penal por parte de Racing. La ventaja que Odriozola se lo tapó. Acá va a venir el Viruta Vera. Va a venir la bestia del área del equipo de Racing. Va a venir el goleador del equipo verde y blanco. En el arco está Estefano Perdomo. Racing va para pagarle con la moneda que Sudamérica no aprovechó. Va a venir el Viruta Vera. Va a venir el penal por parte del equipo racingista en el arco, Estefano Perdomo. Va a venir el Viruta, atención. El Viruta remate al arco. ¡Gol! 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 Racing Club de Botevídeo, el Viruta Vera. La bestia del equipo racingista, que terminó comprando un penal con una flor de actuación que merece un premio Oscar. Y merece también el premio al goleador, porque también encuentra el gol contra el paro. El Viruta Vera para encontrar el tanto a los minutos 39 de este segundo tiempo. Racing gana 1 a 0. Premio a la insistencia, premio a la ejecución y premio a la actuación del Viruta Vera. Ganará Racing 1 a 0 sobre la IASA. No bajó los brazos e interpretó el mejor papel en la película de esta noche. El papel de la caída dentro del área, en la cual termina comprando el árbitro del encuentro. Y otra vez cobra un penal que no debió ser. Pero, ¿qué le importa al actor de esta película? El Viruta Vera, detrás de la pelota, termina conectando de pierna derecha, colocando el balón sobre el vertical derecho de Estefano Perdomo. Que entendió hacia dónde iba la pelota, que adivinó, pero no le alcanzó su cuerpo. No llegó con sus manos a tapar esa pelota. Por eso el Viruta cambia penal por gol. Y sí, es justo en el resultado por lo que hacía Racing. No es justo porque el penal no era. Pero gana Racing y lo hace 1 a 0 sobre Sudamérica. Sport 8 a 90 más. ¡Mucho más! Está ganando Racing, se va a golosí. Van a nueva jornada de fútbol en Sport 8 a 90 más. Y va quedando Guillermo Rodríguez. Rodríguez la cambia, es un costado, presiona Racing. La tienen la IASA, la piden por el medio, la controla. El equipo de Sudamérica jugando para Oliveira, que la mueve para Facundo Guichón. Entregan hacia atrás. A carrera con Guillermo Rodríguez, que la va a reventar. Oye, el pelotazo por parte de Guillermo. Ahí lo hace, robó Racing. Le quedó la pelota. A Belloso giró. La está pidiendo el número 20. Va para Michael Ferreira. Le viene Michael y va por el segundo. Se viene Michael y va por el segundo. Escapó de Guillermo. Atención que sigue Michael Ferreira. Va de un lado hacia otro. Está el segundo. Perdón, mal rebote. ¡Gol! 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 Racing Club de Montevideo Campo. Terminó encontrando la pelota suelta en el área para el equipo de Vardiblanco. Mandarla a guardar. En control, campo fértil para definir Ocampo. Y Racing encuentra también el terreno ligero para avanzar. Con tranquilidad hacia la final del competencia. Racing sueña para una noche. Una noche de final frente a la luz. Para ver si logra la asegurada. La clasificación a los playoff. El término de esta rueda. Racing 2, Sudamérica 0. Ocampo. Ocampo, terreno fértil para avanzar en Racing 2 a 0. La victoria frente a la IASA. El golpe de knockout. Déselo a Michael Ferreira. Que agarró la pelota en la mitad de la cancha. Y después sacó a pasear a la defensa del equipo Buzón. La pisó hacia la derecha. Después hacia la izquierda. Hasta que se acomodó. De pierna zurda sacó el remate. Que se metía contra el palo derecho muy bien. Perdomo que en esta logra meter la mano. Hizo la lógica. Saca la pelota hacia afuera. Pero hacia afuera estaba Ocampo. Que fresquito como una lechuga. Y con el arco totalmente libre. Termina empujando esa pelota. Poniendo el 2 a 0. Y dándole 3 puntos de oro. Para el equipo de Racing sobre Sudamérica. Sport 890 más. Mucho más.